Continuamos, dictan prisión preventiva para el tiktoker La Rubia, involucrado en un accidente de tránsito donde fallecieron dos personas la madrugada del 25 de agosto. Un juez dictó prisión preventiva para el reconocido tiktoker granadino Carlos Humberto Sandoval Molina, de 23 años de edad, conocido en redes sociales como La Rubia. Joven señalado de haber causado la muerte de la profesora Ana Cecilia Echaberri Ciezar, de 55 años de edad, y su esposo Hamilton Pérez Hernández, de 48, a quienes atropelló la madrugada del domingo 25 de agosto sobre la carretera Panamericana Sur, en el departamento de Rivas. En la audiencia inicial, la Fiscalía presentará todas las pruebas que posee para demostrar la culpabilidad de Sandoval. El Ministerio Público ofreció tres testigos, además de la médico forense que determinó las causas de la muerte y un perito especialista en investigación de accidentes de tránsito de la Policía Nacional, quien explicará en el juicio las circunstancias y la velocidad a la que viajaba el acusado. Además, se presentó el resultado de la prueba de alcoholemia que demuestra el estado de embriaguez del conductor. El juez aceptó la acusación por homicidio a título de dolo eventual y ha dictado prisión preventiva por la magnitud del daño causado, medida que se mantendrá hasta que se dicte un fallo judicial. La audiencia inicial está programada para el próximo 9 de septiembre. Heidi Solórzano, Acción 10. Encuentran muerta una nicaragüense en un río en el condado de Harris, en Texas, Estados Unidos. El cuerpo de la Comunacional presentó...